Con la CTE se está en la parte final de la contratación de radares desde la loma del portete de Girón hasta la salida de Girón. He tomado la satisfacción de firmar ya este convenio con la CTE y posteriormente se contratará una empresa privada en la que el municipio no gastará un centavo. Como compensación de esta empresa, estamos hablando que también va a dotar de todas las cámaras necesarias que estamos en esa gestión, buscando cámaras necesarias en la ciudad. Este fue el pronunciamiento del alcalde de Girón, José Miguel Uxca, en la reunión sobre seguridad desarrollada el 10 de enero. Los detalles no se han podido conocer, a pesar de que como medio hemos solicitado una entrevista al respecto el 19 de enero y el 31 de marzo. Consultados los concejales han respondido. Sobre el tema de los radares le informo que si bien es cierto este tema fue tratado en una mesa de trabajo en la que se presentaron múltiples observaciones, así como mayor información de este tema para que luego sea llevada a dos sesiones de consejo en un punto de orden en el cual de manera personal doy a conocer que antes de pensar en este proyecto se debería coordinar con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para el arreglo de la vía que es el motivo principal de los accidentes de tránsito, por lo que no se aprobó este punto. Nos han compartido información en dos ocasiones, en las cuales como concejales realizamos varios cuestionamientos y sugerencias. Estamos de acuerdo en que debemos trabajar en seguridad vial de nuestra localidad, pero cabe mencionar que cuando se presentó el convenio no fue aprobado en sesión del Consejo Cantonal. Desde entonces no se ha llevado a cabo ninguna reunión al respecto. Es la parte administrativa quien podría proporcionar mayor detalle. El concejal Mauricio Cajamarca, presidente de la Comisión de Fiscalización, envió una copia de un oficio que ha presentado al municipio el 30 de marzo solicitando información de Estudio de factibilidad y pertinencia de la Unidad de Tránsito Municipal para el emplazamiento de los radares en el Cantón. Si existe algún convenio firmado entre la Municipalidad y la Agencia Nacional de Tránsito o con la Comisión de Tránsito del Ecuador para el emplazamiento de radares. Si ha iniciado algún proceso de contratación desde el municipio para el emplazamiento de radares en el Cantón Girón. De su lado el concejal Javier Delgado manifestó que no aprobaron esta propuesta. En ninguna de las sesiones de consejo que fue presentado este convenio tanto en el 20 de octubre como el 29 de octubre no fue aprobado sino solamente fue dado a conocer por parte del señor alcalde. En una reunión que se mantuvo con los de la CTE justamente fue en diciembre, parece que fue el 7 de diciembre se realizó la firma del convenio por parte del señor alcalde. En este caso no fue aprobado por el consejo pero sí fue firmado por parte del señor alcalde asumiendo él toda la responsabilidad y corresponsabilidad que exista en este convenio. Asumo eso de ahí, tendría que haberlo asesorado en este caso el jurídico del alcalde municipal si él asumió esta responsabilidad. El concejal Fausto Ávila acotó que no aceptaron la propuesta porque la CTE tenía pocas responsabilidades. Mientras tanto que como responsabilidades del GAT municipal había muchas, entre ellas lo que corresponde a otorgar las facilidades de la logística, lo que corresponde también la logística en la asistencia técnica, también lo que corresponde a contratar al personal técnico y material didáctico, lo que corresponde también a montar los dispositivos tecnológicos a cuenta propia del GAT municipal de igual manera de implementar señalización horizontal y vertical facilitar también un inmueble a la CTE, realizar la acción del cobro y la gestión de castera, es decir, había demasiadas responsabilidades de parte del GAT municipal. Por lo tanto fue negado rotundamente la autorización, con ello se generaban costos para la municipalidad según la propuesta negada. Porque además de ellos argumentaban de que no iba a determinar costos para el GAT municipal y les decíamos, es ilógico, ustedes nos dicen una cosa, pero en el texto está otra cosa. Sin embargo... Supuestamente luego el señor alcalde habría firmado este convenio con la CTE, lo cual pues le prohíbe la ley, ¿no?, en el marco de que el alcalde no puede suscribir convenios que determinen erogación de recursos, de gastos para el GAT municipal. Pero el convenio se habría hecho con otra figura, la delegación a la empresa privada. Convenio que hemos solicitado algunos compañeros concejales ya de manera individual, sin embargo ha pasado ya varios días y no nos ha sido entregado. Vinculante a esta situación está la renuncia del arquitecto Freddy Machado presentada el 17 de marzo. Porque ha salpicado este tema en los últimos días tras la renuncia del arquitecto Machado. Antes de eso pues en realidad desconocíamos de la firma del convenio, pensábamos de que luego de que en dos sesiones el consejo no le autorizó, pensábamos de que eso había quedado archivado. ¿Hay algún criterio que no está de acuerdo con su moral y ética o algunas cuestiones más que él tenga presentes? Por tal motivo el arquitecto Machado ha decidido en este caso dar un pie al lado del GAT municipal. Este medio el 28 de marzo solicitó al municipio una copia de la renuncia sin obtener respuesta hasta la fecha. Sin embargo, en forma anónima se nos ha hecho llegar el documento donde se manifiesta. Conforme los proyectos que la institución desea implementar, puedo indicar que existe falta de discernimiento por el personal que le asesora directamente, quienes inobservan procesos a seguir en la implementación de cualquier proyecto, en este caso específico, implementación, instalación y operación de un sistema tecnológico para la gestión y administración de las contravenciones de tránsito detectadas por medios electrónicos fotorradares. Quiero manifestar que no estoy en contra de la implementación de proyectos que vayan en pro de la preservación de la vida y en la prevención de accidentes de tránsito. Lo que sí estoy en desacuerdo es la forma en la que se pretende ejecutar el proceso anteriormente citado. Reitero mi inconformidad, como ya lo he venido haciendo en varias reuniones. Sin embargo, hoy doy un paso al costado en la toma de esta decisión con relación al proyecto fotorradares. Sin el afán de interrumpir las decisiones y proyectos que la administración pretende ejecutar mediante el actual comunicado, presento mi renuncia con carácter de irrevocable a mi cargo. Renuncia que se hará efectiva conforme lo determine la LOSEP. Como medio, seguiremos esperando las respuestas oficiales. Gracias. 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 Gracias por ver el video.